El Centro Humboldt explica que a medida que se debilita este fenómeno, pasará a fortalecerse como neutro y también comenzará a tomar fuerza el fenómeno de la niña, lo que generará un mayor régimen de lluvias en los próximos meses. ¿Qué significa el niño neoneutro? Significa que las condiciones en relación al comportamiento atmosférico tanto en el Pacífico como también en la parte del Atlántico Caribe, van a variar y van a crear condiciones más favorables a formaciones ciclónicas en la zona del Caribe y en la zona del Atlántico. Este cambio brusco en el comportamiento del fenómeno climático ha generado mayores expectativas para el sector agrícola, que actualmente ya enfrentaba un bajo régimen de lluvias por este sistema y por el período de canícula. No obstante, la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo insta a los agricultores a tomar cautela. Lo prudente, lo recomendable es continuar el monitoreo y no esperar muchas semanas. En todo caso, debe haber una preparación rapidísima con relación al ciclo de postrera y apante, de tal forma que la poca humedad que probablemente tengamos sea aprovechada al máximo y haya un impacto menor, menos severo en las actividades agropecuarias. Lo que viene a beneficiarnos en lo que es el sector agropecuario, tanto en la ganadería como también en la parte agrícola, recuerda que hemos tenido déficit de lluvias, tanto en el mes de mayo que fue muy bueno, pero en el mes de junio, julio y parte de agosto hemos tenido déficit de posibilidades de precipitaciones. Y se va a ir recuperando conforme tengamos eventos extremos, eventos climáticos como los huracanes, los ciclones tropicales, tormentas tropicales, depresiones tropicales que puedan estar cercanas a la costa. Para este lunes se espera que ingrese por la región del Caribe de Nicaragua la onda tropical número 28, lo que generará lluvias este martes a mediodía en la zona del Pacífico, incluyendo Managua. Gualquiri Echavarría, Voz TV.